La melodía con la calle, Tony Dice. Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar, si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, tú eres diferente, viviendo la vida loca, siempre encuentro la corriente, haces lo que a ti te dé la gana, gana, siempre picheame, no siempre reo, llama, llama. Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, una bitch y una pitcher, la wiki es la switcher, lo que queme la quita. Ey, ey, la biblia va a treinta, soy violenta, soy violenta. Hace rato te estoy mirando, me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas. No te viva la película, ella es la película y de las que no se renta, sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los noventa, esa carita agridulce, es la que me tienta, una bitch y una menta. Pa' mamártela y rompértela, pa' pa' tu cancha y huéchártela, si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala, que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente. Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente, cosa es lo que a ti te dé la gana, gana, ah, siempre picheame, no siempre reo, llama, llama, ah, ey. Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver, ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no le dice nada, hace lo que quiera, hace lo que quiera, la calle prende en candela, y antes de fanarse, refiere a sola tocarse, eh, eh, parece colombiana, le dicen la parce, no necesita un hombre pa' ti que buscarse, Ella se la vive bailando, oh, oh, tiene toda la disco mirando, eh, eh, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente, ay, ay, ay. Y en la vida loca, siempre encuentra la corriente, ay, ay, pasa lo que a ti te dé la gana, gana, ah, siempre picheame, no ser perreo, llama, llama, ah, yeah, yeah, ay. Ba, 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 ja, ja, ay, 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 tondigai, tondigai, eh. La melodía con la calle, la melodía con la calle, ba, 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 ay, ay. La melodía con la calle, ba, 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 Gracias por ver el video